Orale! Oigan no son personas, son animales Animales californianos, ronde, como con cosa de clavecitas mojadas Quiero mover el bote, quiero mover el bote, ¿le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, ¡le gusta! ¡Mueve! Envuelve en el moche, envuelve, 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 mueve. Mueve toda la nena del puño, su rey Julián ya está aquí. Agua toda la nena que le gusta mover el cuerpo, cuando mueve el cuerpo, lo mueve lento y suave y sexy. ¿Qué es lo que es este? Acabo de contar 26 violaciones al código de salubridad. ¡Adoro San Diego! ¡Este lugar está de locos! ¡27! ¡Físico genial! ¡Físico perfecto! ¡Físico genial! ¡Oigan, nos traen dos papas y diez! ¡Oigan! ¿Dónde está Alex?